Música Mirándome dentro del cuerpo la ciencia del entendimiento, palabra Sonando dentro del silencio fuera de las normas con balas de plomo de plata Con alas de hierro de lata con palas de hielo y la rata De ser un guerrero en los tiempos de paz, de ser misionero en ciudades doradas Te cuesta entender las palabras y la unen cordones del alma La cuesta pa' abajo y nosotros abajo mirándola Nosotros abajo asfaltándola Cavándole túneles en la prisión que llegan a que destra formándola Teniendo clara la misión de atacar sus ciudades pero nos vamos a alinear Que me tengo una décima parte de lo que les di Miran desde sus yates mis canos maorí Me lanzo al rescate si los veo morir Me arrancan los ojos y me dean allí El diablo sabe más por viejo que por diablo Abro la puerta y me está esperando a dos aguas, a dos lados, a dos bandas banderados Debo de estandar cuerpo rajado dentro de la cama, currucado Faraones de los imperios Faraones de los imperios de la hula Se juntan los hemisferios, renacen los sumerios Se han llenado de rocas las lagunas Preparados para ayunas, no tenemos hambre ya, reservados para perros refugiados Reservados para el que se ha librado del mal Y ahora se pasa todo a su bien regalando Con la sangre de Cristo en el vaso, mezclándose el humo del faso Yo no ando despacio, da igual si no sigues mi paso No me paro Las piernas muy fuertes de andar de mi barrio a tu barrio De mi mente a tu mente, el veneno en el labio Dedicado para la gente de raza, su hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!